hablamos y nos preguntamos ¿cómo es el tema de esto de la política exterior de Milley? ¿qué política va a adoptar? y bueno, me puso muy contento al ver cuando anunciabas que lo estás ayudando con todo el tema de relaciones internacionales y política exterior si querés podés desarrollar un poco el tema ¿qué ayuda le estás brindando? ¿qué reuniones están teniendo? comentaros un poco, porque la gente está muy interesada en saber todo este tema bueno, a ver exactamente el mismo 10 de diciembre no, perdón, el 5 de diciembre cuando Javier jura como diputado de la Nación él lo hace a la mañana más o menos mediodía de ese día a las 7 de la tarde me convoca a su domicilio y él me propone que yo asuma las funciones de asesor especial en política exterior y seguridad nacional ad honorem de su despacho, con tres funciones puntuales a desarrollar la primera y la más inmediata acelerar y fortalecer la vinculación de Javier para con las embajadas de los estados gobiernos y organismos internacionales acreditados en la Argentina obviamente de preferencia aquellos estados con gobiernos ideológicamente afines por una cuestión también de necesidad en el proceso de construcción de la libertad avanza como un frente político estable y ya de cara a la elección presidencial del 2023 lo mismo por supuesto con partidos políticos y líderes políticos también ideológicamente afines en el segundo punto que no es menor constituir un equipo que empiece a trabajar sobre las necesidades coyunturales de Javier como diputado nacional a la hora de tratar en el Congreso cuestiones relativas a las relaciones exteriores de la Argentina comúnmente los diputados de la Nación votan la ratificación de acuerdos y tratados que el Poder Ejecutivo Nacional firma con otros gobiernos no así como por ejemplo sucede además con el Senado que tienen que votar los pliegos de los diplomáticos de los embajadores y de los ascensos de los diplomáticos de carrera a sus cargos superiores y el tercer punto que bueno obviamente ya es más de mediano plazo tiene que ver con que ese equipo también empieza a trabajar los lineamientos generales de lo que va a ser la propuesta en materia de política exterior de la libertad avanza en general y de Javier en particular como candidato a presidente de la Nación